Amigos, amigos, miren, hasta donde yo tengo entendido la casita de don Julio, yo he visto esos videos y don Julio ha dicho que ese terreno es de él, ya, ese terreno donde le construyeron esa casita de láminas es de él, hasta donde yo tengo entendido, pero yo no sé, ahora don Reno fue a hacer un video y supuestamente dice que lo están botando de ahí, pues si no, hasta donde yo tengo entendido, él siempre dijo que ese terreno era de él, ya, ahora dice que lo están botando y que no tiene donde irse, que quiere que le ayuden a hacer la casita, miren, ese hombre por eso que perdió las ayudas, por qué, por pendejo, por tonto, por eso perdió las ayudas, por qué, porque todo lo que la gente le mandaba, iban las mujeres y le quitaban, dinero, comida, todo se le llevaban, a qué, a cambio de que lo hagan oler, si hasta doña Pusa fue pues a darle el cangrejito también a don Julio, entonces amigos, miren, la tal, la tal Jamie, ni siquiera se le ha llevado todas las cosas, yo he visto esos videos, ahora dice que quiere sacar la casita y que se la paren allá en el terreno de la tal Jamie, que la mamá de la Jamie le va a dar un pedacito ahí para que, miren, a llevarle a parar la casa, obvio que ya lo van a botar a la calle y se van a quedar con esa casita, aunque no es mucho una casa de lámina, pero de algo les va a servir, pues, yo no sé, pero este hombre perdió todas las ayudas, inclusive había otros canales que le pagaban una mensualidad, una tortillería para que él vaya y pida tortillas y pida lo que él quería en una tienda y ellos iban y pagaban, pero este viejito por andar de calenturiento, andar con la Jamie, andar con otras mujeres metiendo ahí, hasta casi lo iban a meter preso, ¿por qué? porque supuestamente el padrastro de la Jamie le tomó justamente un video y una foto, cuando el hombre estaba en calzoncillo al lado de la hija de la Jamie, estaban en la cama y la tenían sentada en las piernas y entonces lo iban a acosar hasta de violación al viejo, entonces miren, por eso es que este hombre perdió las ayudas, ¿por qué? porque él todo lo que le daban, le daban comida, víveres, cuando ya a los tres días iban, ya no había comida, ¿qué? que hacía la tal Jamie, cogía y iba y se la llevaba la comida, se le llevaban las cosas, todo se la llevaba, le daban dinero, ¿qué hacía? a los tres, cuatro días ya no tenía dinero, llegaba la gente a grabarlo, ya no tenía, no tenía ni para tortillas, ¿qué? porque toda la plata le daba a ella, la comida, las cosas, hasta la lámina se había llevado, ahora dice que quiere que le saquen la casita y se la vayan a hacer allá en el terreno de la yeña, qué hombre, ¿no? qué hombre para bruto, ¿no? porque la verdad y por eso es que la gente se indignó y nunca más le ayudó, porque a ese hombre le estaban mandando comida y de todo le mandaban para que no sufra de hambre, porque si hay personas de buen corazón, pero mire, la tontera de él, ¿qué hizo? por andar de calenturiento todo le regalaba a la yeña, no sé los que han visto ustedes los videos, pues deben acordarse de ese tema, así que amigos, yo me imagino que si le hacen, le sacan esa casita y se la van a hacer al terreno de la yeña, hasta ahí llegó porque después el viejito la han de entregar a la calle, hasta donde yo tenía entendido, supuestamente ese terreno era de él, ahora dice que no, que ya lo están sacando de él del terreno, que no es de él, ¿qué opinan ustedes, amigos? pero al paso que va, la yeña ha sido la perdición del tal Julio, y por eso es que la gente dejó de ayudar, y no solo un canal, sino que cuántos canales le ayudaban, ese hombre si hubiera tenido buena cabeza ahorita tuviera sobre las cosas, tuviera buena comida, tuviera sobre las cosas, hasta inclusive le querían pagar a una señora para que le vaya a lavar la ropa cada una vez o dos veces a la semana, pero el viejo por calenturiento perdió todo, así que amigos, ¿qué opinan? porque la tal Jamie, esa toda la vida le ha sacado dinero, y yo creo que el cangrejito, tal vez si es que se lo di una vez o tal vez, pero yo no creo que se lo dé, porque esa mujer no lo ama al viejito, lo único que le saca es dinero, plata, no le digo que por tal de calenturiento hasta preso le iban a meter, amigos, comenten, ustedes opinen, pero este Julio la plena, que ese calzón de la Jamie, ese trasero de la Jamie, lo tiene arruinado como lo tiene, y ese hombre ama a esas mujeres, a su edad lo ama, y él, ese hombrecito es capaz de todo por esa mujer, si es capaz de quedarse hasta sin casa por dárselo a ella, ¿ya ven? por eso es que el hombre perdió las ayudas y la gente ya dejó de ayudarle, ¿por qué? porque todo regalaba a esa mujer, dinero, dinero, comida, hasta láminas de zinc se le llevaba, todo se le llevaba, ¿ya? si no se le ha podido llevar a la casa, ¿por qué no ha podido? pero él mismo ahora le está diciendo a don Reno que se le saque la casa y se la vaya a dar haciendo allá en el terreno de la Jamie, porque ahí sí lo van a echar a la calle, así que amigos, comenten, ustedes opinen, ¿qué opinan de este viejito calenturiento? por eso está arruinado este viejo, ¿por qué? ¿por qué? solo por andar atrás de esa mujer, amigos, hasta una vez yo me acuerdo que otro amante que tenía a tal Jamie casi lo golpea y casi hasta lo mata, ¿no? por celos, amigos, nos vemos en otro video, bye bye